Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama Menta Coqueta. Mi nombre es Dieris Delca y te invito para que te suscribas en la parte de abajo que dice suscribirse. También te invito para que me sigas en mis redes sociales que te las dejo en la parte de abajo en la cajita de información. El día de hoy vamos a hacer un cheesecake de Oreo muy fácil y muy rápido de hacer. Lo que vamos a necesitar son los siguientes ingredientes. Vamos a tomar estos paqueticos de galletas Oreo, yo más o menos tomé 20 galletas y las vamos a ir triturando con algo pesado. Yo tomé una cuchara de madera y con golpes vamos a ir triturando las galletas. Para que nos quede más fácil voy a sacar algunas galletas del paquetico y sobre esta misma bolsita las vamos a ir triturando. Después de que tengamos todas nuestras galletas trituradas las vamos a poner en un recipiente aparte. Y vamos a tomar 100 gramos de mantequilla, lo vamos a calentar en el microondas y después de esto vamos a mezclar la mantequilla derretida con las galletas trituradas. Lo revolvemos y debe quedar como una masa para la base de nuestro cheesecake. En una refractaria o molde previamente engrasado vamos a poner la base de nuestras galletas y la vamos a ir moldeando de tal forma que quede totalmente plana para que quede muy uniforme. Vamos a ir moldeando la base con golpecitos con la cuchara de madera que habíamos utilizado para triturar las galletas o tú puedes utilizar un vaso para ir moldeando la base. Aparte en una licuadora vamos a mezclar un tarro de estos grandes de queso crema, una cajita de crema para batir o una cajita de crema de leche. Dos bolsitas de leche condensada o una lata Y un chorrito de extracto de vainilla Licuamos Y para darle consistencia a nuestra mezcla vamos a tomar 4 cucharadas de agua fría y la vamos a mezclar con un sobrecito de gelatina sin sabor. Esta mezcla nos va a quedar así como un poco espesa La metemos 10 segundos en el microondas y antes de licuar todo vamos a revolver la gelatina sin sabor con la mezcla previamente hecha para que ésta se adecue a la temperatura de la mezcla que teníamos. Y ahora sí licuamos todo para que todos los ingredientes se integren. Vertemos la mezcla sobre la base de las galletas Oreo Y con una cucharita nos ayudamos para explotar las bombas de aire Aparte tomamos más galletas Oreo Y con la misma cremita vamos a ir partiéndolas y poniéndolas sobre la base que acabamos de poner Esto para darle consistencia y para que se vea bonito Como nuestra mezcla necesita consistencia vamos a poner nuestro recipiente más o menos 3 horas en el congelador Aquí ya está congelado y lo que vamos a hacer es empezar a desmoldar nuestra porción de cheesecake Vamos a partirlo de la forma que queramos Yo partí un triangulito Y recuerden que el molde debe estar previamente engrasado para que el desmolde sea muy fácil Y así es como queda nuestro cheesecake de Oreo Super rico, delicioso y muy fácil de hacer No necesitamos un horno Y queda consistente utilizando la gelatina sin sabor Espero que te haya gustado Si te gustó y lo hiciste regálame un like Pásate por mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Y por mi página web dianisdelka.com Nos vemos en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver ¡Chao! 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 ¡Chao!